Este puede que sea uno de mis vídeos más épicos porque me acaba de llegar una de las ediciones especiales más limitadas que hay de cualquier teléfono. ¿Qué pasa, androide? Deja que te presente el teléfono oficial de la saga Harry Potter. En Twitter me hice un medio spoiler de algo que hay aquí dentro y dije, oh mamá, esto lo tengo que traer en el canal. Tanto si eres el mayor fan como si te da igual Harry Potter, este vídeo te va a dejar loco. Normalmente me chupan huevo las cajas de los teléfonos, pero aquí merece la pena echarle un vistazo porque ojo con los detalles, incluso la parte de abajo, aquí tenemos diferentes hechizos, Wizarding Wall, fíjate en la parte de atrás, este dibujo céntrico con las cuatro casas junto con Hogwarts en el centro, es una pasada. Y aquí arriba puedes ver de qué teléfono se trata concretamente, colaboración entre Wizarding Wall Harry Potter y Xiaomi. Concretamente como verás es un Redmi Note 12 Turbo, modelo que salió hace unos meses. Y es probable que de hecho no conocieses ni siquiera la existencia de esta edición especial, si te preguntas el por qué, es porque es tan limitada que apenas ha salido en ningún lado. Pues vamos a abrirla y seguir con los detalles, tenemos este cartoncito de aquí, que por aquí lo podría reventar y abrir, pero sinceramente para conservar su valor, vamos a hacer así, a ser un poco inteligentes aquí. Acabo de ver que en el fondo aparecen los escudos de las cuatro casas, y fíjate aquí, encontramos el trofeo de las tres magos de la peli del cáliz de fuego. Ya solo por la caja entra directo al top 3 de ediciones especiales, y parece que se va a abrir tipo libro, no sé si... Vale, aquí tenemos, ya estáis viendo esto de forma imantada en este lateral que podemos abrir. Y 3, 2, 1, oh, wow. Fíjate, androide, aquí tenemos la carta... Hostia, estoy flipando, ahora mismo mi latido va a mil, la carta de Harry. No puedo, no puedo con esto, androide. Fíjate, aquí dice Harry Potter, voy a traducir, estamos encantados de informarte que ha sido aceptado para la escuela de magia y hechizaría Hogwarts. Por favor, encuentra aquí la lista de todos los libros necesarios y equipamiento... Es que me hace cosa hasta quitarlo, habrá que hacerlo, habrá que hacerlo. En serio que no puedo, fíjate aquí en la carta dice Mr. Harry Potter, pues será esto, el armario bajo las escaleras y la dirección donde vivía Harry, y espero que esto no se va a reventar. Vale, vale, lo tenemos. Vamos a ver qué nos encontramos aquí dentro. Pues aquí tenemos la carta con todos... Hostia, sí que necesitamos cosas. Por supuesto está en inglés, pero aquí nos dice que los estudiantes de primer año necesitamos estos tres elementos. Estos son y los following setbooks, los libros, y luego todos los estudiantes deben tener, pues, una varita. Aquí lo podéis pausar si os lo queréis leer en detalle. El problema de esto es que luego abriré la caja de un teléfono normal y me vendré abajo, pero bueno, vamos a disfrutar aquí todos juntos del momento que esto es increíble. Pero aquí hay que seguir. ¿Qué tenemos aquí? Mira, aquí abajo de primeras tenemos el pinchito más épico que has visto en tu vida y yo también. El andén 9 y 3 cuartos convertido en pinchito. Y por aquí tenemos varios detalles y referencias a la saga más allá de más hechizos. Y de forma central tenemos el espejo, en inglés se llama The Mirror of a Reset, en español, creo que era el espejo de OS o algo así, el cual te muestra, pues, el más profundo de tus deseos. Aparentemente nuestro deseo más profundo es un Redmi. Preferiría que me toque la lotería, por ejemplo, pero bueno, nos conformaremos con un Redmi. Pero ojo, no es un Redmi cualquiera, eso es lo que vi por Twitter, así que será especial. Vamos a levantar por aquí esta pestaña y ver qué más nos encontramos. Y de primera sí, nos encontramos el teléfono en cuestión, ahora entraremos en detalle. Y por supuesto, alrededor tenemos más referencias a la saga, escobas, Hedwig, el Snitch Dorado, etc. Así que por ahora voy a coger el teléfono y lo oculto por aquí, mientras vemos qué más contiene la caja. Y ojo, porque aquí debajo había esta caja oculta, pero sin embargo, antes empezaremos con esta que estaba de primeras a la vista, que podemos estirar mediante estas pistañas con los escudos de Gryffindor y Slytherin. Y por el interior tenemos Ravenclaw y Hufflepuff, así que vamos a levantar esta... ¡No! ¡No! Bueno, bueno, vamos a centrarnos por aquí, vamos paso por paso, androide. Esta caja pesa poco, no sé qué habrá dentro, vamos a ver... Vale, parece que la funda... La funda y algo más, ¿eh? La funda y algo más, algo clásico de las ediciones especiales, como son pegatinas y varias pegatinas exclusivas, que por cierto, están bastante guapas, ¿eh? Reconozco que yo no soy de los que se pone pegatinas en el portátil y tal, sin embargo, si tuviese que hacerlo, mínimo la del bus, me la ponía. Estaban, por cierto, junto con la funda, la funda que, mira, ya en el interior, que está así acolchadito, podemos ver Wizarding Wall, Harry Potter y de nuevo, pues, diferentes referencias a la saga y luego lo pondremos al teléfono, veremos cómo encaja y qué tal luce. Sin embargo, aquí tenemos un acabado exterior con estética tipo cuero, la mitad del escudo de Hogwarts, veremos si el móvil tiene la otra mitad o cómo encaja todo esto. Ah, y mira, y el raro que incluya, pues, los botones cambiados de color, en este caso, en color dorado. Pues se ha llegado el momento de hacer travesuras, porque sí, justo debajo de esta caja, ya lo hemos intuido antes, se encuentra el mapa del merodeador. Y esto se abre tal que así, así que cojo bien y vamos allá. ¿Dónde está el mapa? ¡Ah! Lo acabo de pillar. El mapa del merodeador no te sacaba toda la info de primera, si recuerdas. Había que hacer un hechizo. Aquí también. Bueno, aquí la idea es que igual que un mapa, te va guiando a través de los diferentes pasos y cosas que tienes que saber y hacer con el teléfono como guía inicial. Sin embargo, así plegadito, está más guapo. Y antes de ir con el teléfono en sí, vamos con la que parece ser la última caja que voy a levantar. Tal que así, y vamos a ver qué nos encontramos en su interior. Bueno, pues efectivamente esto ya es algo más lógico y que parece que efectivamente no han tematizado, desgraciadamente. Tenemos el cargador de carga rápida. Y por el otro extremo podemos sacar el cable USB tipo C. Sinceramente, solo que los hubiesen hecho de este color así rojo granate. Ya lo daba por bueno, pero bueno, nada es perfecto. Y por aquí he intentado forzar un poco la maquinaria, pero efectivamente esto está bien pegado. Así que ahora sí nos vamos a centrar en el teléfono. Bueno, a esta caja y experiencia de unboxing le pongo fácil un 9,8 a falta del cargador. Pero lo que es la caja y los accesorios y cómo están planteados está guapísimo. Y ahora sí vamos con el teléfono en sí. Bueno, pues voy a abrirlo ya por aquí. Quitamos los plásticos, por supuesto, por delante es por pantalla. Y por detrás... ¡Waah! Esta es directamente una de las mejores partes traseras que he visto nunca en ningún teléfono. Por supuesto, céntrico tenemos el escudo de Hogwarts en este color plateado que queda espectacular. Pero está lleno de detalles. Por ejemplo, aquí tenemos el sombrero seleccionador, la escoba o el patronus de Harry el cierdo. Harry el cierdo. ¡Oye! Aquí en esta esquina, Harry Potter y Wizarding Wall en dorado. Y el detalle que más me ha flipado y que cuando vi el spoiler de la parte trasera no me fijé. Pero ahora sí ha sido como... Primero aquí, entre las dos cámaras, pensaba que era como un pelito o algo de suciedad. No, no. Fíjate en lo que se ve y sé el significado desde este lado. Efectivamente, las dos cámaras forman las gafas de Harry y aquí encima, obviamente, su cicatriz. Dime tú si esta no es una de las ediciones más espectaculares, tanto por la parte trasera como por el unboxing. Pero bueno, vamos a ponerlo en marcha a ver si hay algo ahí personalizado también. ¡Wow! ¡Vale, androide! ¿Te has fijado en eso? Hemos tenido aparición de la snitch dorada ahí en la boot animation. Pues ya tengo por aquí hecha la configuración inicial y vamos a echarle un vistazo a diferentes detalles que he encontrado. Por ejemplo, fíjate que el Always On Display se trata de este colgante del giratiempo. Esto es de la tercera peli de Harry Potter. Y ojo a la pantalla de desbloqueo que pulso y ojo con esta animación bastante guapa. Fíjate que tenemos pues la snitch dorada pues haciendo lo que hace que es pues escondiéndose por ahí detrás de la torre de Hogwarts. Estos dos detalles, el Always On Display y la pantalla de desbloqueo es tan guay. Sin embargo, parece que el presupuesto llegó hasta ahí porque luego sí, por ejemplo, tenemos este wallpaper que se trata de Hogwarts. Pero hasta aquí llegan las modificaciones de software. Vale, acabo de tardar literalmente un minuto en ponerle un pack de iconos que encaja muchísimo mejor con los colores de este tema. En vez de los iconos por defecto, algo que tendrían que haber hecho ellos mismos y que no les costaba nada. Te descargas la canción de Harry Potter y te la pones como tono para que acabe de dar ese flow. Sin embargo, bueno, si tiene la ventaja de que incluso si lo quieres hacer más Harry Potter, te descargas un launcher y un pack de iconos personalizado o que encaje todavía más. Me gustaría que estos dos detalles que no cuestan nada, los hubiesen hecho ellos mismos. Y por cierto que no han enseñado la funda como quedaba. Exactamente así es como queda efectivamente, completando el escudo de Hogwarts. Obviamente, en mi opinión, este móvil claramente luce más sin la funda. Pero bueno, también entiendo que al ser una edición especial hay que protegerla y si hay que protegerla al menos mantenemos la temática. Tenía mucho hype que me llegase la invitación a Hogwarts. Y en general, pues este teléfono, esta edición especial que es sinceramente en global le pongo un... Es que un 9,5 sobre 10 siempre tiene que haber margen para mejora, nunca nada es perfecto. Sin embargo, la experiencia global, el hecho de hasta qué punto es limitado y complicado de conseguir hará que tenga valor. Y la experiencia de unboxing, la caja, como se lo han currado, sinceramente está muy bien hecho. Y por cierto que no he dicho nada del teléfono como teléfono. Este es un Redmi Note 12 Turbo, la versión Turbo, difícil de encontrarla, fuera de Asia, bastante potente. Aquí te tiro ya de una todas sus specs. Pantalla AMOLED de 120 Hz. El Snapdragon 7 Plus Gen 2, que se marca como un millón de puntos en AnTuTu. Es un procesador potente, cuenta con cámara estabilizada ópticamente. Batería de 5000 mAh. Es un móvil que es muy finito. En global es un buen teléfono, pero especialmente en esta edición especial, sí. Y por cierto, aunque esta edición es muy complicada de conseguir fuera de China, lo que sí se puede conseguir es esto. Otra colaboración, la otra que hicieron entre Harry Potter y Xiaomi, en este caso no para un teléfono, sino para unos auriculares inalámbricos aquí dentro en su unboxing. También hay material muy curioso que ya te traje en un vídeo de varios gadgets, que si lo quieres ver, para hacer aquí el pack Harry Potter hoy, te lo dejaré también por aquí en la descripción, en la tarjetita, en el comentario o en algún lado. Y si te gusta curiosear ediciones especiales, te dejaré en la tarjetita de por ahí, el vídeo del Galaxy Note, edición Star Wars, para los amantes de Star Wars. O, sinceramente, es que aunque no seas amante de Star Wars, estas ediciones especiales, a nivel de curiosidades, merece la pena echar un vistazo. Si me acuerdo de poner la etiqueta, ahí la etiqueta, ¿cómo será esto? La tarjeta, te la pondré por ahí en la esquina. Así pues, Androides, si has llegado hasta el final del vídeo, un vídeo potente, un vídeo diferente, un vídeo especial. Tenía ganas de compartir, irlo descubriendo, porque te juro que yo había visto esto, pero no todo lo que había dentro de la caja, irlo descubriendo juntos ha estado muy guay. Así pues, dale un buen like si has llegado al final del vídeo, suscríbete y activa la campanita si no lo has hecho. Y nos vemos, Androides.